¿Terminaste tu clase principal? Vamos a estirar todo el cuerpo. Eso es. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Eso es, así como estoy. Un antebrazo al frente. Y la palma contraria jala. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio de lado. Profundo inhala. Jala. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Apoyo palmas a los lados de mi pecho. Elevo. Llevo cadera hacia atrás. Estiro. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Llevo el cuerpo hacia adelante, bajo la pelvis, abro el pecho. Ahí estiro todo mi torso. Y de paso los flexores en mis ingles y cuadriceps. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Nuevamente llevo la cadera hacia atrás y libero esa tensión en la espalda baja. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy de nuevo al frente. Bajo pelvis, abro la espalda. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Llevo una sola pierna al frente y apoyo. Si no puedo llevar la pierna al frente y sentarme en ella, apoyo la planta del pie, ¿vale? Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Traigo la pierna contra el frente y la que estaba al frente se pasa hacia atrás. Ahí me quedo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelta. Llevo la pierna hacia adelante y me acuesto boca arriba. Relájate. Brazos extendidos hacia arriba, los lados de tu cabeza, palmas al cielo. Inhala profundo. Exhala. Eso es. Así como estás, extiende y lleva tus piernas hacia arriba con las rodillas lo más extendido que puedas, ¿ok? Y de ahí, toma tus pantorrillas, jala las piernas hacia tu pecho hasta donde ve tu elasticidad. Cinco. Estiramos femorales, glúteos, espalda baja. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelta. Eso es. Abraza las rodillas. Masajea lado, al lado. Y dice espalda baja. Eso es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Así como estás. Nuevamente extiendo las piernas y las uso como poste. Tomo por detrás, elevo mi torso, arqueo mi espalda y estiro. Ocho. Siete. Es contrapeso. Empuja con tus piernas hacia adelante y con tu peso en la espalda detrás. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelta. Estira. Relájate. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelvo a llevar rodillas al pecho y esta vez voy a mecerme atrás hacia adelante. Me vuelvo a levantar. Así como estoy, estiro. Cruzo pierna derecha por encima de la izquierda. Giro mi torso, libero la espalda, el pecho, los hombros. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Cambio de lado. Profundo. Inhala. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Así como estoy, entrelazo mis palmas. Alargo el estiro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelto. Eso es. Si tuve como hoy mucho apoyo en muñecas, pego los dos de mis manos, pego el pecho y bajo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Exhala. Suelta. Terminaste. Tres. 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 Tres.